Oigan, este, pues, vamos, vamos a platicar de la, miren, ya hemos dicho, hemos hablado sobre los anticuerpos, ¿no? Y hay ya medicamentos en desarrollo que te detonan los anticuerpos, que te desinflaman y que te ayudan a que no se generen, ¿cuál se llama? Coágulos, o sea, que ya viene un todo. O sea, entonces una medicina, o va a haber medicinas, que te la tomas y mira, todo lo que te hace el COVID, pues este te lo balancea para que no te afecte, ¿no? Pero es la clave total, ¿no? No van a ser los anticuerpos, o directamente los anticuerpos, sino más bien estaríamos hablando de los linfocitos, que ya hemos platicado algo de ello, pero que no hemos detallado a lo mejor con más profundidad. La clave parece ser, ¿no? Por lo menos ese es el enfoque, van a ser los linfocitos, que tienen, pues, una memoria, no hemos hablado de esa memoria, esa memoria es la que nos va a generar la inmunidad, ¿verdad? Esa inmunidad, pues, todavía no se sabe cuánto va a durar, pero hay otros tipos de virus y otros tipos de coronavirus, que se sabe la inmunidad puede ser larga, también como el virus este no cambia genéticamente mucho, también eso podría ayudar a la hora de tener una vacuna, que, pues, vamos, no necesite cambiarse cada año, cada dos años, pero bueno, el punto es que los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Serían como la clave, ¿no? Sí, bueno, nuestro cuerpo tiene diferentes como líneas, así como los militares que tienen los que van enfrente y los que están, bueno, ya no me hacen los nombres porque yo no soy militar. Los que van en la segunda línea, la tercera, la cuarta, los de caballo, los arqueros, no te sé que nada de Game of Thrones. Bueno, la cuestión es que los primeros, la primera línea, pues, son los anticuerpos, ¿no? Los que siempre se andan buscando para ver si tenemos anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y duración media del anticuerpo dos meses, ¿verdad? Sí, más o menos dos meses, en algunos casos hasta seis meses, pero no es saludable tener estos por mucho tiempo porque estos también generan inflamación, ¿no? Entonces, por eso dicen los doctores que es normal que haya una bajada en los anticuerpos, que no es saludable que se mantuvieran por mucho tiempo tampoco. O sea, te dio COVID hace seis meses, muy probable es que tú te hagas una prueba de anticuerpos y no va a aparecer nada ahí. Tú vas a decir, chin, a lo mejor entonces no me dio, sí me dio, ¿qué pasó? ¿por qué no tengo los anticuerpos? ¿Me puedo volver a reinfectar? Lo más probable es que no. Lo más probable es que tú ya tengas una memoria, que tengas activado, digamos, o en la memoria los linfocitos B, los linfocitos T, y que eso nos ayudaría a tener esa inmunidad a más, a un plazo más largo, al menos, ¿no? Sí, cuando los anticuerpos ven que ya no están, no pueden encontrar este patógeno que entró, se empieza a generar lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. Estos tienen una memoria además, que es lo que no tienen los anticuerpos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los linfocitos B y los linfocitos T? Los linfocitos T producen los anticuerpos pequeños como proteínas que van directamente a reconocer al virus, al virus para bloquearlo y que no entren las células para replicarse. Recordar que los virus necesitan entrar dentro de nuestras células, en este caso el SARS-CoV-2, entran a las ACE, ACE3 o ACE2. ACE2, ACE2, ACE2. Y entonces básicamente los linfocitos T bloquean el virus para que no haga esto. Y los linfocitos T o citotóxicos lo que haces es reconocer las células que ya fueron infectadas y donde se están reproduciendo el virus, las bloquean y o le ordenan a la célula que sea autodestruida. Y aquí es donde viene lo que es la clave, ¿no? Hay un virólogo llamado Rory Debrace, virólogo del Centro Médico de Erasmus en los Países Bajos, que asegura que nunca ha visto un virus, un virus como este. O sea que no se conoce un virus que tenga estas características y que nos tenga tan confundidos. Por eso ha sido tan difícil poder atacarlo. Porque de repente dices, a ver, ¿cómo sé cuánta inmunidad hay en la población? No lo sabemos. Porque aquellas personas que se enfermaron hace seis meses o tal vez que el virus tenga más tiempo o que tal vez otro coronavirus, que también esa es una teoría que hemos platicado aquí que es bastante importante, que la gente que tuvo otras gripes que son de coronavirus, digamos, o sea que son detonadas por un coronavirus como las gripes comunes hechas por coronavirus, pudiéramos tener ya los linfocitos B activados. O sea, podría ser que ya estemos una buena parte de la población inmune. El problema, y aquí es donde está entre la clave y el problema, ¿no? El hecho de que hay un procedimiento muy difícil de hacer en laboratorio y no es una prueba nada más de muestro la sangre ya, para poder saber quién tiene un linfocito B activo o con la memoria en contra del coronavirus, no hay una manera de hacerlo generalizado. O sea, no hay manera de decir, ah, sí, o sea, hazle la prueba a todos los mexicanos, a todos los peruanos, a todos los estadounidenses, para ver cómo andan con los linfocitos, a ver si están activos, a ver si tienen la memoria. No hay ahorita una prueba. Sería lo ideal. No, hombre, vas a la prueba y dices, ¿sabes qué? Mira, yo ya tengo anticuerpos, ya tengo linfocitos T y B activos, o sea, yo ya tengo la memoria lista, estoy inmune, ¿no? Aquí está mi tarjeta de inmunidad o aquí está mi... Sabríamos qué población está más en riesgo, sabríamos quién ya tiene, pues, sus defensas apropiadas. Ahorita no se puede y no hay todavía un desarrollo que por lo menos hayamos escuchado nosotros que esté buscando ese muestreo, porque al parecer es muy complejo poder detectar los linfocitos de esa manera y saber que son activos ante el COVID. Entonces, por un lado es la clave, pero por un lado esto que dice Rory Bryce, este virólogo, me parece que es entendible en el sentido de que lo difícil de esta pandemia no ha sido por lo peligroso del virus, sino por lo mañoso del virus, ¿verdad? Y es muy mañoso. Y bueno, en cuestión de los coronavirus, como dice Pepe, esta inmunidad nos puede durar. En el caso de los coronavirus, como que en general son medio mañosos, porque las gripes, él dice que la inmunidad dura como de uno a dos años. Y es ese constante moqueo que a veces tenemos en invierno, que le decimos que andas con la gripa. Bueno, ese es parte de esos coronavirus, de beta coronavirus que generan los resfriados cada año y que a lo mejor cada dos años te da fuerte. Bueno, porque ya se acabaron los linfocitos T, ya se borró en la memoria. Y luego vuelves a desarrollar esta inmunidad. Mientras que el de SARS, la inmunidad, se han dado cuenta que dura hasta 17 años. Por eso digo que son como que en general muy mañosos los coronavirus, porque no... Y con eso que dices, perdón, de la inmunidad del SARS, que es muy duradera, por eso creen, ¿verdad? Que a lo mejor este, al ser también un SARS, pues podría ser que esa inmunidad sea muy extensa. O sea, ojalá, ¿verdad? Que al tener la inmunidad pudieras hacerlo, pero no se saben todavía. Una particularidad de los linfocitos es que, bueno, siempre están en nuestro cuerpo, pero digamos que son patrullas muy chiquitas, son poquitos, por eso no actúan de manera inmediata, porque de aquí a que se da cuenta el cuerpo, que dentro de este patógeno, que se acuerda que están en la memoria, tardan un poquito. Pero puede ser que sí te enfermes aún teniendo los linfocitos, pero con poquitos síntomas. Porque ya cuando reacciona, pues ya detuvo que no se genere muchísimo síntomas. Bueno, en resumidas cuentas y en conclusión de todo esto, ¿qué hacen los linfocitos? No permiten que el virus se multiplique. Esa es la clave. O sea, por eso decimos que es la clave del COVID y de la pandemia, el hecho de que los linfocitos detienen la réplica, ¿no? O sea, el hecho de que se multipliquen. Entonces, el grave problema de este virus es ese, que cuando entra y no encuentra un obstáculo, no encuentra pared, digamos, no hombre, se replica con ganas. Y en un lapso de horas o días, pues la persona se puede llegar a poner muy mal en algunos casos. Por eso, si tú tienes esa inmunidad, ya sea por un medicamento, porque tú ya tuviste un coronavirus anteriormente, por una vacuna, por lo que sea, ahí es donde vamos a bloquearlo. O sea, ahí va a estar. E incluso a lo mejor alcanzas a tener un pequeño síntoma, como dices, ¿no? O sea, porque... Por eso andamos con el moqueo en invierno, ¿no? Que es una gripita que no te hace nada, pero está ahí. Tuviste, o sea, sí tuviste el virus, ahí está, ¿no? Pero el linfocito actuó y lo bloqueó, ¿verdad? O sea, no permitió que se replicara. Entonces, la clave está ahí, amigos, y yo creo que el enfoque va a ser muy claro hacia ese sentido, hacia bloquear el hecho que se replique. Ese va a ser el punto más importante, claro, sumándole la búsqueda de la desinflamación y todos estos temas que ya hemos visto en otros asuntos. Pero la clave para parar esto va por ahí. Insisto, ya sea un medicamento, ya sea una vacuna, ya sea... Eso ya lo veremos. Suena, ¿no? Por la lógica de lo que hemos visto, por lo que se va analizando, que un resultado a largo plazo más viene por una vacuna que por un tratamiento. Pero, ¿y esto puede cambiar y tomar un giro? Y al rato vemos que a lo mejor este medicamento de gatos, ¿se acuerdan? Que ahí anda circulando, ¿no? El medicamento de gatos anti... O hubo un medicamento por ahí que a lo mejor ya esté, pues, incluso ya desarrollado para otra cosa. A lo mejor esa es la clave, ¿no? Pero va a enfocarse mucho a bloquear el aumento de la réplica, como precisamente ese medicamento, ¿te acuerdas? Que esa es la idea de ese medicamento, que bloquea el que se replique el COVID. Entonces, bueno, va por ahí. Va a haber un cambio muy interesante, positivo, me parece a mí, por todos estos desarrollos que se están haciendo de aquí a que acabemos el año. Yo creo que vienen cosas muy interesantes. Cada semana, cada dos semanas, están dando pasos agigantados en este asunto. Pero bueno, ya no nos extendemos más, amigos, en este asunto. Vamos a otro tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!